a un olor a un olor esta lluvia el tiempo esta lluvioso yo lo estoy en chieg muy buenas tardes para los que nos ven tarde muy buenos días para los que no ven de día y muy buena noche para el que vea este contenido de noche. Estoy haciendo este video por unos cuantos comentarios que he visto sobre que yo estoy tratando más espejo o que la subterrita está tratando más espejito. Yo, uno a uno, la bulla ahí atrás. Yo estoy hablando en serio. Uno a uno, yo lo voy a mencionar y todos los que han comentado muchas de las mierdas que han comentado. Y le quiero dejar dicho que a mí no me importa nada de esto también. Yo lo que soy es tatuador profesional. Yo no me creo influencia. Si ustedes creen que a mí me importa mucho esta mierda. Porque tengo mucha ira hoy. Estoy muy encoronado. Porque yo voy demasiado por este proyecto. Y me voy a escuchar ahí muy feo también. Mándale la mierda, mándale la mierda. Para que tú eso no amaguevo estés hablando. Mándale la mierda, si me mito es. No me mito, me vaya la mierda. Y que todo lo que están diciendo de mí. Y le voy a decir algo también. Que a mí se me están subiendo los humos a la cabeza. Que a mí esto, a mí que me importa lo que ustedes digan. Yo, yo vivía feliz antes de yo ser famoso. Para que ustedes estén claros. Me importa lo que ustedes digan. Que yo me estoy viviendo la movie. Que yo no me vivo nada de movie. Porque yo, yo sé a mi nivel que yo estoy. Y yo no ando en esa fanfagia. De que la gente, de ignorando gente. O de tratando a mala gente ahora. No, 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 no. Cuando yo me quillo con el peo. O con cualquiera del elenco. A Diego yo le di un fotazo ahí. También le di un fotazo aquí mismo grabando. Aquí mismo. Cuando yo me quillo con el peo. Me quillo por la simple razón. De que yo soy el que desarrolla los benditos proyectos. Soy yo el que desarrolla el contenido que se va a hacer cada día. A todos esos fanáticos malo agradecidos. Que están hablando mierda. Podría caerle un rayo. A los fanáticos que han dicho. Oye, da fluida el peo. Sí, se le agradece. Pero tienen que entender cuál es el rol del peo. Ahora yo se lo voy a poner a prueba. Yo voy a poner el peo que desarrolle el programa. Puesto que no se va a dar el programa. Y va a ser una porquería. Porque el peo no tiene, no tiene. No tengo esa ética que tú tienes. No tiene esa capacidad. Para hacer el desarrollo del tema. Como yo tampoco tengo la capacidad de hacer lo que hace. Que es joderlo a ellos y eso. El plan no joderme a mí. Y claro que me tengo que quillaje si él me jodió a mí. No, el matar y la chera por ahí. Nosotros dos estamos creados para darle estanda a ellos. Que ellos están claros. Entonces, él no me puede dar estanda a mí. Que yo soy el que desarrolle los temas. Él no me puede dar estanda a mí. Porque yo soy el que desarrolle los contenidos. Sin mí esto no va para ningún lado. Puede venir el diablo. Y no va nadie. Mándalo a hacer mi mito. Mándalo al diablo a todos los humanitas, nene. Nadie va a hacer nada. ¿Por qué? Disculpa. Es envidioso. Quiere que los metan a las escuelas. No, porque vayan el diablo. No, yo te voy a decir la verdad. Déjame explicarle esto, compadre. Peo vive ahí. Peo y yo paramos matándonos detrás de cámara, en cámara y como soy. Todo el tiempo. Peo y yo antes peleábamos mensual. Ustedes no estén comentando lo que ustedes no saben. Y no estén hablando de algo que ustedes no tienen conocimiento. A todos esos fanáticos que están comentando mamá huevada. A todos los que están comentando mamá huevada. Que están comentando pilas de porquería. Eso es lo que me hacen quillaje. Porque están comentando pilas de vainas negativas hacia mí, donde yo soy el que les llevo alegría a ustedes. Porque si yo digo que no se va a grabar y no se sube un video a YouTube. Entonces, los fanáticos que han dado comentarios positivos, que dicen, Yo no lo dejo fluir. Es que es lo que yo traje. Yo lo dejo fluir. Yo lo dejo fluir porque si ustedes, los mamá huevitos que ven los videos, ¿por qué no se dan cuenta cuando yo le hago señal y peo? Que lo que joda, que joda, pero que lo joda a ellos. Y no saben después, cuando yo estoy hablando, que me dejen hablar a mí. Entretenerlo ustedes. Porque yo soy el que desarrollo los temas. Soy yo el que desarrollo los temas. En el programa de los hediondos, es Navi que habla primero. Y después hablan los muchachos, ¿por qué? Porque Navi desarrolla los temas. Y eso no viene en el caso, pero lo estoy inventando porque veo mucho los hediondos. Entonces, eso pasa ahí. Ustedes no tienen que estar comentando cosas negativas de una persona que ustedes no conocen. Yo lo único que exijo es que me dejen hablar, que me dejen desarrollar los temas. Eso es todo. Pero si el perro está con una bulla y una bulla. Sí, es que no se calla, es que no se calla. No se calla, es una bulla y una bulla. ¿Cómo se desarrolló el contenido de hoy? Porque si no le doy buenos contenidos, están hablando que estamos haciendo tiempo. Claro. Yo quiero que tú dejes tu palabra. No, mira, primeramente lo damos gracias a Dios. Y nada, yo le voy a decir los comentarios negativos. Que Dios no te quiero dar los comentarios negativos. Me encanta. Le doy, porque en verdad yo te voy a decir una vaina. Que es una persona que ha tenido mi baja. Le doy primeramente, gracias a ese Dios que está ahí. Le doy gracias a Jen y al país de España, que me están dando consejos bacanos. Le doy gracias más a Jen, porque me da consejos. Como compadre que es mío y hermano. Esos comentarios negativos no me gustan, porque ustedes saben que yo tengo mi rol. De estar atacando a este... Tienes que decirme lo mismo cuáles son, porque es mi gracia. ¿Cómo entiendes? Mano es la mierda. Yo creo que quiero que las cosas fluyan bacanas. Y que nos den mucho apoyo y mucha vibra bacana. Y le voy a decir algo. A los que están comentando vaina negativa. A mí no me importa que ustedes no sigan a su coherencia. A mí no me importa nada. Para que ustedes tengan una idea. No importa que me vea arrogante. Lo que pasa es que ustedes, los fanáticos malo agradecidos. Los que son malo agradecidos. Les gustan hablar y mierda. Les gustan, mayormente, que me ha pasado para ir de veces. Les gustan dar comentarios negativos para que yo lo mencione. Y después de decirme no, era relajándome. A mí no me importa nada de eso. A mí me da lo mismo, la gente a veces. Dale su apoyo a uno. A uno que lo que viene y a uno que viene hablando mierda. Oye lo que salta uno aquí. Oye lo que salta uno. No me gusta solo porque tratan mal al país. Listo, ya es parte de la su coherencia. No entiendo por qué no lo dejan fluir, chaval. Mire, si yo no lo dejara fluir, yo no le hiciera señas para que joda a tío Henry y a tío Grada. Si yo no lo dejara fluir. Claro. Así es de que a mí se me están subiendo los humos que yo le hablo mal a mi lady. Oye, qué hijo de puta de quién. ¿Qué tú estás diciendo eso? Quisieran ustedes, muchos de los que quisieras tú y que dijiste eso, seas la persona que soy yo en mi familia, a la edad que yo tengo. Que cuando viene a ver tú eres una rata en tu casa y discúlpame que te lo diga. No vas a ruso. Pero me lleno de ira porque ustedes no saben el esfuerzo que yo hago para que ustedes me estén comiendo en un contenido. Que yo le haya dicho una palabra y pego. Que no hay más. Que no hay más que no hay más. Le damos gracias a Jey y a la plataforma de uno que vamos avanzando cada día más. Uno está haciendo esto o cosas porque en verdad uno se siente... Uno se siente... Le voy a dar dimensión, le voy a dar dimensión, ya que mucha gente eso es lo que desea. Y mucha gente no. Oye, este es lo que pone. Porque el que no quiere dimensión, agarre y escribe el mensaje personal. Lo pone en mensaje privado. ¿Por qué? Porque no quiere ganar ir a allá. Lo que quiere es que la cosa que él tiene, que está viendo Mike, según esa persona, se aclare. Eso es todo. Oye lo que dice este. Ramón Martínez. A Jey se le están subiendo los humos a la cabeza. ¿Humos de qué? ¿Pero sumos de qué? ¿Pero sumos de qué, mamá? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. De la crema de ellos. Yo, yo, yo... Oye, no ofendan a... Oye, oye. Yo, sí. Mire, carajo. Me están ofendiendo. Coño, no me lo están comiendo bien. Tú porque no has visto todos los comentarios que han puesto de mí. Vayan a la mierda. Pero el que está uno Martí. No es uno ni dos. Ahora, escuchen lo que yo le digo. ¿A quién yo le digo que... ¿A quién yo le digo que cuiden las ocurrencias? ¿A quién yo le he dicho eso? A tú. Ven acá. Yo me decía algo. No, no, no. Espera, déjame decir esto. ¿A quién yo le he dicho que cuiden las ocurrencias? A nosotros. ¿A ti y a quién? Y a la me. ¿Por qué? Ustedes son... Ustedes son... Porque tú no vives de eso. Tú eres tatuador. Porque yo también personal. De la plataforma. Yo no ni... El peito aquí. No importa los comentarios que hagan. Porque tú sabes... Que aquí no hay demás. No, claro. ¿Tú quieres que tú seas para eso? Mira a la cama y díselo porque me da eso. No, porque yo te doy la cara a ti. Contigo, ay Dios. Tú no le dices a mi hijo de Joana y a mi hijo de Jueva. El neno. Usted es loco, coño. Usted es mi vecino. Yo te lo quiero como hermano. Lo que pasa... Ese es mi hermano. Amigo, hermano. Yo te voy a corregir con lectura. Yo no te doy ninguna mala palabra. Si tú viste algo, te estoy equivocando. Oye, ¿por qué? Porque el peito de nosotros. Tú al peito no lo llevas más que nosotros. Eso es mentira. Tú estás con un comentario negativo. Pero tú no llevas el peito. El que tiene su comentario, el peito, no te lleva más que nosotros. No, el que está... Y este proyecto, esta plataforma, es de Dios. Este es Dios. Y la puerta que Dios abre en la sierra. O sea, hermano. No somos perfectos. No hay nadie perfecto en la vida. Yo no mando a la autriciación, hermano. Comete errores. Quizás yo hice eso, pero yo no le hice con una mala intención. Que no. Oye, ahora... ¿Me está entendiendo? Que yo lo expliqué. Yo a cualquiera le he hecho un broche, si no me deja desarrollar el tema. Amaro. Que se va a hablar, porque yo soy el que desarrolla los temas. Y ya me da. ¿Tú tienes idea para grabar? ¿Pero cuál es el día de la toma la mía? ¿Tú tienes idea para grabar? ¿Pero no es para qué? ¿Tú tienes idea para grabar? ¿Pero no está hablando mierda? Que la idea la pongo yo. Entonces, si hay peo, o él, o él, no me dejan hablar, o Chevy no me deja hablar, o Diego no me deja hablar. Lo voy a mandar a callar y le voy a hablar duro. Porque yo soy que desarrolla los temas. A mí hay que dejarme hablar cuando yo voy a hablar. Jey es la cabeza de esto. Después de Dios, Jey. Que le gustan callar hablando pilas de porquería. Y yo le voy a decir algo. Oye, Jey, Jey está insoportable hablando de más a todo el mundo. ¡Ay! ¡Oye, qué hijo de perra! No, sin mala palabra, sin mala palabra. ¡Pero lleve el diablo! Que no, coño, hay una mierda. Jey, yo siempre te digo que hace las cosas más. Lo que hace hay más, se cogía con altura, con sabiduría, para que... Mira esto. Mira esto, vean. El Peito no me abraza. Dame un abrazo, Peito. Vean. Ahora es que digan si quieran lo que quieran, gaviota y diablo. Lo digan. Mira, mira, dame un abrazo a hermano, porque él es mi hermano. Y que tú sabes que todo el tiempo, tú el tiempo, no es de ahora, ni porque no vive ahí. Que tú mismo sabes, si tú le lamentes, que tú has sido loco, nada más no es con Radamé. Peito, pero con eso... Oye, mi Lely sabe, Solange, la mamá de allí. Oye lo que dice esta persona. Oye lo que dice esta persona. Yo soy de esta familia. A Mauri Santos, 4586. J, dale más espacio al Peito. Ese muchacho quiere hacer las cosas bien. Y tiene potencial, fíjate, para que vea que todo el mundo lo quiere echar. Ahora déjame explicarte lo siguiente. Yo le voy a demostrar a todos ustedes, los fanáticos. Yo les voy a dar el break que ustedes quieren que yo le dé el Peo para que desarrolle los temas. Y ya que el Peo no lo va a hacer, porque ese no es el rol de él. Eso no es lo que él sabe hacer. Cuando yo le digo, Peo, cállate, es porque yo voy a decir algo. Para que después que yo diga eso, él actúe. Y él no oye. Y él no oye. Y él joda a lo que tiene que joder. Claro, él no oye. Peo, cállate y sigue. Hay Peo, tú le dices, Johanna y Florán, su mamá le dicen, John Whitey, no pase por ahí. Él pasa. Él pasa diez veces. A él tú le dices, John Whitey, no le diga esto a fulano. Él se lo vocea. Es una persona que es imperativo, que muchas veces... Hay que hablarle duro para que ella entienda. Ah, ese es otra cosa, Messi, otra cosa. Para que ella entienda, pero ustedes pueden hablar lo que le dé su gana también, pero yo tengo que dejarle los puntos claros. No sé, imperativo, es todo el tiempo, no es que yo, es de verdad, lo mío es de verdad, que todo lo que se hace es naturaleza de nosotros y de Dios. Allá, mi gente, a todo lo de Magojo le mando una granada, pero una granada, oye, de qué, de conocimiento, de sabiduría, que aprendan a tener conocimiento y aprendan a tener una mente grande, gigante. Oye, oye, ¿por qué? Porque si Jay no va a querer que el fruto fluya, no lo meta a la ocurrencia. Claro. ¿Te llegan? ¿Qué te voy a poder? Yo lo meto a la ocurrencia porque estos proyectos es de Dios, o sea, lo que es de Dios no puede irme a la fe. Donde es mala fe, nada se da. Y yo le agradezco a todos los fans, a todos, porque por ustedes estamos adelante. Dios lo bendito, los guayes de Wittity, Wattatao, la cosa no está pegado. Oye, lo que dice este, el de los, el de los virales. Jay, ¿qué? Oye, bro, sabiduría, dale. Bájale esa vuelta de estar hablándole así a la gente, mejor habla con ellos detrás de cámara y dile que se queden afuera. Mire, es más largo tu comentario, pero yo estoy alto de hablar con todos los que vienen aquí, que dejen su bulla, o que no hablen, porque mucha gente también le dice que eso sale atrás. Yo no puedo estar en lo mismo siempre. Ahora, como les voy a mover un poquito para atrás en el tema, como yo les dije a ustedes, yo les he dicho a tío Henry y a tío Rada que cuiden ellos la ocurrencia. Porque de eso es que nosotros vamos a vivir mientras estemos vivos, por la gracia de la gracia. Para que ellos tengamos bienestar. Pero a mí me da lo mismo que no se haga un video hoy. Y como quiera yo voy a seguir dándole a mi tío. Mire, ¿cómo se hace vos? Y dándole a mi abuela, y dándole a mi mamá, y dándole a mi hijo. Pero escucha, hablaste feo. No, yo no hablé feo. Porque dijiste que te hagas que... Escucha, me hablaste. Yo te estoy hablando por mí. Porque dijiste que a ti te da lo mismo, porque tú debes pensar en nosotros. ¿Y qué te estoy hablando? ¿Y por qué lo hago? Porque estás pensando en nosotros. Te estoy hablando que si fuera por mí, monetariamente, a mí me importara hacer un video. Porque yo me sé ganar 30 mil centavos haciendo un tatuaje. Y me sé ganar. Pero, pero, es lo que estoy hablando. Es tu tío, lo que nosotros hemos pasado. Porque, oye, el que está hablando eso, no sabe lo que tú has vivido con nosotros. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? En el mundo feo. En el mundo feo. ¿Vieron? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Es un envidioso. Ahora, yo estoy hablando. No quiero que sea, somos mejores personas que hablan. Yo estoy hablando, para la gente que está hablando mierda, yo digo que si fuera por mí. Pero a los que están dando mierda, cogerlo con estura. ¿Y por qué? ¿Yo me están comiendo? Es que no, oye, oye, oye. Es para que no tengo educación. Oye, yo tengo educación. Pero si tú vienes como la gente, yo te trato como la gente. Si tú vienes como un mamáñema, yo te trato como un mamáñema. No, oye, ¿sabes tu ría? Si tú vienes como un malo, yo te trato como un malo. Si vienes en bacanería, te trato en bacanería. Yo te trato como tú me trates. No creas que yo te voy a tratar bien a ti cuando tú me estás tratando más a mí. Yo no soy un toto. Yo le he llegado a un par de cositas, vea. Que yo me he dado cuenta que la persona, mientras más bacano es, más idiotas quieren tratar a uno. Y más payasos quieren tratar a uno. Y las cosas no son así, mi gente. Mientras más bacano usted está ante una persona, más lo tiene que ver a esa persona. ¿Me entiendes? Yo soy loco con Ye. Porque Ye me ha tratado. Marcos hermanos me dan los consejos. Siempre de progreso. El que está a veces mal, yo lo admito en cámara. Y entonces soy yo. A veces yo le digo, hay peor, peor, no hagas esto. Un ejemplo. Y muchas veces nada más lo miro y no le digo nada. Pero si yo le digo, hay peor, no hagas esto. No lo hagas, porque yo sé por qué te lo estoy diciendo. Y lo grande, que le dicen, no lo hagas, y sigue haciendo, sigue haciendo, sigue haciendo. Lo que te desgraciado es loco, es. No lo hagas, no lo hagas. Entonces, yo le quiero dejar un mensajito a todas las personas que están hablando sobre esos comentarios negativos. Me importa que ustedes digan que yo estoy hablando de duro a la gente. Me importa que digan que yo estoy, se me están subiendo los humos a la cabeza. Me importa que me digan arrogantes. A mí no me importa nada de eso, porque el que me conoce sabe quién yo soy. A mí no me importa lo que tú pienses de mí. Porque yo sé quién yo soy. A mí no me importa lo que diga el público. Porque yo sé la persona que yo soy. Y yo sé el valor que yo tengo como persona. Y el que me conoce sabe quién soy yo como persona. A mí me da lo mismo que ustedes de lo que están comentando porquería. Estén hablando pila de mierda. Y no de... Me da lo mismo. No, 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 no estamos desahogando. Es como yo le digo ahorita. Los videos se pueden acabar ahora mismo. Y a mí no va a pasar nada. Y no, no lo va a hacer, pero soy envidioso. No va a pasar nada. Porque yo sé ganarme en mi cuarto. Haciendo videos o no. Para que esté claro. Para que no se confundan conmigo. A los que hablan en mi comentario positivo. Ah, que Jay, que hay pejitos. Y se les agradece. A ellos hay gente que dice que hay pejitos. Que lo saquemos. Saquen hay pejitos. A esos comentarios. Este loco que está aquí. Le da, me encanta. A ellos hay gente que dice, saquen hay pejitos. Me encanta. Está dañando los contenidos. Como los que lo están defendiendo. ¿Tú entiendes? Ahora. Cada quien tiene su público. Pero tú no puedes estar juzgándome a mí. Donde soy yo que lo doy todo por este bendito programa. En el nombre de Jesús. Tú no puedes estar hablando mierda de mí. Como Dios o tatuaje. Los comentarios negativos de él me encanta. Me encanta. Hablando mierda, loco. Que soy yo. No, de verdad. Asunto a mis sobrinos ya. Estoy lleno de ira. Ya, pero ya. Suéltalo en banda. Que se vayan a la mierda. Y miren, le voy a decir, gracias a Dios. Uy, tío. Voy a tratar de la sucurrencia. Está pegado. Y ahí terminó. Me va a la mierda. Mientras más negativos son los comentarios. Más negativos. Más de lo duro. Y orgánico va a salir. Tú me entiendes. Y más orgánico va a salir los videos. Mira, mira. Mira. Lo que pasa. Yo ahorita te llamé. Y te dije, ven, loco. Que necesito hacer un video aclarando las cosas. Claro. Ven ahora mismo. Ven ahora mismo que necesito hacer un video. Mira, pero yo te hice una vaina, llevé. Aclarando las cosas. Yo no había estado en estos videos. Que no es eso. También también. Que no es eso. ¿Quién te llamó para acá? Usted mismo. Vea, que le voy a enseñar. Espérate. No, no, no. No enseñe. Yo enseño. Yo enseño. ¿Quién te llamó antes de volver a meterte, antes de meterte a la subcurrencia? ¿Quién te llamó para que anduviera conmigo? Je me llamó. Es más que nosotros duramos un mes por un sitio que estábamos trabajando. Cuando yo fui donde estoy, nada, ahí estaba conmigo. Sí. Y yo llegué, me jaló solo y me dio un consejo. Que en verdad, yo no grité, no sé por qué fue, porque en verdad, y la cosa, como él lo está diciendo, me está funcionando porque quiero echar ahí para adelante. Ahora, otra cosa, otra cosa. Si yo lo tratara más a él, como dicen ustedes. Se ve a sacar a él y se sale solo. Si yo lo tratara más, como dicen ustedes, su mamá, ni su papá, ni su hermana, ni su abuela, que escucha eso ahí cada rato, se sintieran felices cuando ella anda conmigo. Que se sienten felices. Se sienten felices. Cuando ella anda conmigo, porque saben la persona que yo soy. Por eso es que a mí me importa un carajo lo que ustedes digan. Pero tengo que dejarle los puntos claros para que no estén hablando miedo y explicarle por qué yo les subo la voz. Ustedes no saben todo lo que ese muchacho hace, que nosotros tenemos que estar corriendo su mamá, su hermana, y yo, y su papá. Que nosotros tenemos que estar ahí arriba de él. Y la cosa que él sabe, que no puede dejar que yo me entere, como que yo soy su papá. Porque él sabe que yo no apoyo lo mal hecho, ni voy con lo malo. Hasta cualquier cosita que él le diga a una gente que él no conozca, le echo un boche. ¿Sé por qué? Porque yo lo que quiero es que él lo traten como una persona no hay más y no que lo ofenda. Yo no lo ofendo. Yo le hablo con carácter fuerte para que él sepa lo que es bien y lo que es mal. Y lo que él tiene que saber. Claro. Lo que debería ser. Yo no le hablo a él de que es malo, de que no. Mentira, es uno de corazón. Yo lo que vivo aconsejando, le paro arriba de él. Para que las cosas le salgan bien. Porque si a mí me salen bien las cosas. No sale a tu ofo. Si a mí me salen bien las cosas, él no lo está haciendo bien. Y mira. ¿Tú sabes por qué no está haciendo lo mismo que yo? ¿Por qué? Porque no lo está haciendo bien. Claro. Si él anda conmigo y a mí no funciona algo. No es que ahí se ha seguido el mío, ni yo he seguido el de él. Pero lo que funciona es lo que hay que hacer. Y entonces eso es lo que yo paro arriba de él. Claro. Y mira. Antes de grabar, antes de lo que sea, yo le digo peo, mira. Esto y esto y esto y esto. Si él lo hace, le digo de todo. A cualquiera yo lo digo. Porque ellos se quitan de verdad. A cualquiera yo se lo digo. Pero ellos no tiran golpes ni que para herirlo de verdad. A cualquiera yo se lo digo. No le explico, amigo. No, no, oye. A cualquiera yo se lo digo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una persona que lo que yo te voy a decir a ti, te lo digo a ti. Ahora, yo no voy a agarrar y me voy a quedar ahí callado con el peo. Y no voy a botar la ira que tengo mientras estamos grabando. Que eso nada más es mientras estamos grabando. Después que dejamos de grabar y nos vamos por ahí. Yo no me voy a quedar ahí callado para después decirle en otro lado. Yo lo digo a él lo que tengo que decirle. Yo no tengo más nada que decir. No tengo más nada que agregar. Le doy muchas gracias a toda la persona que nos sigue. Le voy a dar una demostración también de que el peo no puede llevar el programa a cabo. No puede crear el contenido. Para que se sientan feliz. Ni fluir como ustedes quieren. Él porque no va a poder. Porque ese no es su rol. Ese no es su talento. Yo se lo voy a demostrar. Le voy a peo. Ven, introduce. Para ver. Porque cada quien que está aquí tiene su club. Tiene su loco. Si el rol mismo es hablar. Y desarrollar la cosa. Y hacerle señas a él. Si ese es mi rol. Él tiene que dejarme ejercerlo. Porque cuando él está jodiendo a Radamén. Yo no le digo. Yo no le digo. Yo no le digo peo esto. Ya. Cuando yo veo que la cosa está muy difícil. Le digo. Copares, ya. Yo lo voy a matar. Cuando yo lo voy a matar. Ya, es tranquilo. Y cuando le digo que se esté tranquilo. Y no me escucha. Le he hecho su voz. Al igual que él no lo he hecho a mí. No ve que le tuve que dar a otro país. Que se esté tranquilo. Porque tengo razón. Y se hace por eso. No, no me importa. Porque lo que sea. Que quiero desarrollar item. Y no me dejan desarrollarlo. A mí no me importa lo que usted le diga. Que se vayan a mí. No le den implicaciones. Se le quiere. A los fanáticos que dan los comentarios positivos. Se le quiere. Que Dios lo guarde. Es sobre el peo. Se le quiere. A los que dicen que lo sacan de la sucuencia. Que también son el diario. Se le quiere. Y a los que están comentando. No sabes. Que está loca pasado también. También se le quiere. Se le quiere. Pero también se pueden ir a la mierda. Ey. Oye, pero. Porque yo no tengo. Oye, tío. Va a tardar. La secreta de los tíos. Está pegado. Oye. Oye, yo no tengo que ver con la de eso. Te vayas a la mierda. Muchas gracias. Quise hacer este video. Para explicarle. La situación. De los comentarios que están haciendo. Esto ha sido todo. Ya ustedes saben. Mi gente. Se le quiere. Ya está tú de este lado. Ya no saben. Peito 22. Un saludito ahí. Para todos. A la gente de España. Dagna. Dagna. Y sigan. Hacienda Quickola. Ya ustedes saben. Hacienda Quickola. Preview.